Lurito, Daniel, Don, Don, Tomás, Flow, Coyote, Coyote, vamos a matarnos Esto es entre tú y yo, bailando, sudando Tranquila que la noche está empezando entre tú y yo Bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando Matina regulera sin miedo rompe el suelo Tú estás buscando que te hable pupero Dile a tu novio que calme los suelos Que mi habla va a ir y que tú me se vuelo Que como si a ti eres tú se va a poner duelo Mas tú sabes que yo te lo suelo Además a la noche está pa' tiro rumi que a bubeo Mamba de fuego es un perreo Bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo, bailando, sudando Tranquila que la noche está empezando Tuy yo mirándonos, deseándonos, provocándonos Los dos buscándonos, matándonos, besándonos Entre tú y yo, entre tú y yo Entre tú y yo, entre tú y yo Y yo mirándonos, deseándonos, provocándonos Los dos buscándonos, matándonos, matinándonos Besándonos, besándonos, entre tú y yo Entre tú y yo, entre tú y yo Entre tú y yo, entre tú y yo Entre tú y yo Hoy si nos vamos a trabajo, hoy no estoy pa' cleca Dile a tu novio que ando con los rompen y jodeca Que no hay nada y no estamos pa' feca Hoy si se va a joder la bicicleta y le picheo Volte bajo el brazo pa' ver si va a que roleta Si sigue manoteando, no respeta Que se está aborrecido, que se compre una escopeta Y que se vuele la chaveta Tuy yo bailando, sudando Tranquila que la noche está empezando Entre tú y yo Bailando, sudando Tranquila que la noche está empezando Tuy yo mirándonos, deseándonos Provocándonos, los dos buscándonos Matándonos, matinándonos Besándonos Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Con más flow Vamos a matarnos